Por el día en que llegaste a mi vida, paloma querida, me puse a brindar Y al sentirme un poquito tomado, pensando en tus labios, me dio por cantar Me sentí superior a cualquiera, y un puño de estrellas te quise bajar Pero al ver que ninguna alcanzaba, me dio tanta rabia, que quise llorar Yo no sé lo que valga mi vida, pero yo te la vengo a dejar Yo no sé si tu amor la reciba, pero yo te la vengo a entregar Yo no sé lo que valga mi vida, pero yo te la vengo a entregar Yo no sé si tu amor la reciba, pero yo te la vengo a entregar Me encontraste en un negro camino Como un peregrino perdido y sin fe Y a la luz de tus ojos divinos, cambiaron mis penas por dicha y placer Desde entonces yo siento quererte, con todas las fuerzas que mi alma me da Desde entonces, paloma querida, cambiaste mi pecho por un paloma Yo no sé lo que valga mi vida, pero yo te la vengo a entregar Yo no sé si tu amor la reciba, pero yo te la vengo a entregar Yo no sé si tu amor la reciba, pero yo te la vengo a entregar Yo no sé si tu amor la reciba, pero yo te la vengo a entregar Yo no sé si tu amor la reciba, pero yo te la vengo a entregar Yo no sé si tu amor la reciba, pero yo te la vengo a entregar Yo no sé si tu amor la reciba, pero yo te la vengo a entregar